No es el centro urbano Abel Santa María en materia de distribución de agua un sitio diferente a muchos enclavados dentro de la ciudad de Santiago de Cuba. Geografía accidentada y poco flujo de agua hacia sus alturas hacen que para los pobladores sean habituales desde hace muchos años las demoras en el servicio de abasto. Bueno, cada 16 y 17 días más o menos. ¿Y llega bien? Sí, lo que el edificio nosotros tiene un problemita que el agua la ponen hoy y llega hasta el aire. El agua la ponen a las 7 de la noche, lo que siempre llega a una de la mañana o dos. Hay veces que no llega, llega al otro día, a mediodía. Pero todo ello pudiera estar al punto de cambiar, por lo menos en cuanto al accionar del hombre se refiere. Vuelven otra vez las máquinas de fusionar al calor y los tubos de polietileno de alta densidad a ser parte de la cotidianidad en una zona de la ciudad. Se trata de la extensión de una nueva conductora que desde Micro 1B ya se entierra rumbo a Micro 3 para aumentar la cantidad de agua hacia el envase de acumulación en la zona más alta. Ello permitirá cortar los tiempos de llenado del tanque central y por consiguiente el ciclo de entrega. Esto es una conductora de 3.15 milímetros de diámetro que tiene como longitud 832 metros. Se incrementa la entrada de agua a la Bel y por supuesto llenaría los tanques menos tiempo y mejoraría el ciclo de distribución de la Bel Santa María. Según los especialistas es esta una solución que no da respuesta a las carencias naturales de las presas, pero que garantiza al menos la llegada del agua de forma más continua a los hogares del centro urbano Abel Santa María. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!